Oración al Espíritu Santo para pedir sus siete dones Oh Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones y frutos. Dios, haz que yo sepa, con el don de sabiduría, tener este gusto por las cosas de Dios que me haga apartar de las terrenas. Que sepa, con el don de entendimiento, ver con fe viva la importancia y la belleza de la verdad cristiana. Que con el don de consejo, ponga los medios más conducentes para santificarme, perseverar y salvarme. Que con el don de fortaleza, me haga vencer todos los obstáculos de la confección de la fe y en el camino de la salvación. Que sepa, con el don de ciencia, discernir claramente entre el bien y el mal, lo falso de lo verdadero, descubriendo los engaños del demonio, del mundo y del pecado. Que con el don de piedad, ame a Dios como Padre, le sirva con fervorosa devoción y sea misericordioso con el prójimo. Finalmente, con el don de temor de Dios, tenga el mayor respeto y veneración por los mandamientos de Dios, cuidando de no ofenderle jamás con el pecado. Lléname sobre todo de tu amor divino, que sea el móvil de toda mi vida espiritual. Que lleno de unción, sepa enseñar y hacer entender, al menos con mi ejemplo, la belleza de tu doctrina, la bondad de tus preceptos y la dulzura de tu amor. Amén. Los siete dones del Espíritu Santo. Temor de Dios, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad. Amén.